Ok, vamos a jugar unas partidas de Geometry Dash a los tiempos que no lo juego, así que vamos a ver qué tal si tenemos nuestras habilidades, como les digo, a los tiempos que no juego al Geometry Dash, y bueno, pues creo que llegó el gran momento a ver qué tal, si me acuerdo, espero que me acuerde, de verdad, ojalá. Vamos con el primero, se podría decir que es uno de los más fáciles, así que vamos a probarlo a ver qué tal, nice, vamos allá, a ver, vale, vale, fue rápido, ok, nice, no, ¿se puede soltar con ese? No, ok, a ver si me sale, a ver, en serio que en el primer nivel, es que literalmente a los tiempos que no juego. Vamos, vale, 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 vamos de poco a poco, vamos de poco a poco, vamos de poco a poco, ok, vale, 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 vale vale vamos que es el primer nivel al menos la mitad 16% venga vamos a seguir subiendo esto es de poco a poco ya me he olvidado ya me he olvidado vale vale vamos aumentando vale nice nice vamos vale aquí hay que controlar esto no está caro espérate espérate vale vale no voy a coger esa moneda si te puede salir más barato vale 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 como que me acuerdo como que me acuerdo bueno vale vale la mitad la mitad la mitad me sirve creo que me estoy acordando creo que me estoy acordando del primer mapa al menos bueno va 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 vamos vale en serio encima sale publicidad 2000 años más tarde facebook yo ya no tengo facebook la verdad yo solo más utilizo instagram y a veces tiktok a veces vamos a intentarlo otra vez en serio a ver el problema es que estoy mal sentado puede ser que sea por eso puede ser que sea por eso la verdad a ver ahí sí prácticamente porque estaba mal sentado sí prácticamente estaba mal sentado era por eso era eso vale nice 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 ok 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 tenemos así para poder evitar tocarlo de abajo vale ok vamos bien el problema era que estaba mal sentado era eso vale no porque salt y justamente fue ahí mismo fue ahí mismo aquí igual salte mal no era saltar ahí por qué no salté ahí no no creo que haya fallado eso en serio no me estoy concentrando no me estoy concentrando tengo que seguir al ritmo de la música de eso me acuerdo no en serio no puedo pasar eso no puedo pasar eso a nivel ni siquiera en nivel 1 en serio al menos hemos llegado a la mitad que justamente dije justamente iba que que al menos hasta la mitad del nivel 1 me sirve así que creo que hemos cumplido con eso va pero hay que avanzar un poquito más ¿no? el primer nivel el primer mapa hay que avanzar en algo ok qué está bien mec la me la acá acá par la Nooo Nooo He avanzado ahí algo, he avanzado ahí algo Y encima me sale un anuncio Nooo Mira el 78% Estaba literal ya casi cerca eh Faltaba solo el 20% nomas Vamos, 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 que se puede ¿Soy yo o no ha llovido en ningún momento? ¿Será porque no? Porque estamos durmiendo bastante Nooo 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 Ahí era saltar ¿Por qué no salté ahí? Va 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 Esto se requiere de mucho Bah igual Ahí salte mal de por gusto Como estaba diciendo esto es de práctica Literalmente han pasado bastante tiempo sin poder jugar al Geometry Dash Que prácticamente ya hemos olvidado Hasta el primer mapa, como se están dando cuenta Aunque ahora que lo pienso también depende de la cantidad de abejas que hay Hay que practicar, hay que practicar Es la, la miel que producen No, ahí no salté Por, por guiarme, por guiarme del ¿Cómo es? Bah, este Ahí sí, reconozco que hice mal Nooo, es la primera vez que fallo ahí Es la primera vez que fallo ahí, de verdad, nunca he fallado ahí Cuando comencé a jugar este juego, nunca he fallado esa parte Es increíble lo mío, eh Hasta me he olvidado ya Ni siquiera del primer mapa no me acuerdo Bah Tengo que practicarlo, necesito practicar mucho en este juego, la verdad Es famosísimo Geometry Dash Hay que practicarlo mucho Al menos esta parte la tenemos controlada, se podría decir Si, esta parte está controlada, sí o sí Vamos Vamos Un poquito más para arriba, para abajo Ufff Casi, eh No, ahí hice mal Uy no Uy no Uy no No sé Ni siquiera puedo avanzar en el ¿Cómo es? En el primer mapa Ay no Al menos Hemos conseguido lo que dije anteriormente Al menos la mitad Hemos conseguido el 78% Así que, eh Sin nada más que decir chicos Muchísimas gracias por estar en el video, de verdad Estaré practicándolo desde el primer mapa Hasta qué mapa llegaremos Así que Dejen su like, suscribirse Recuerden que vamos el camino a los mil suscriptores este año Y sin nada más que decir, se me cuida mucho Los quiero con todo el corazón Y nos vemos en un próximo video Ojalá no nos vaya bien en el Geometry Dash Chau chicos, los quiero mucho, chau 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 Gracias por ver el video.